Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip y ya estamos iniciando esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Alarido. Ya lo saben que martes y jueves tenemos una transmisión totalmente en vivo a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, y a las 9 de la noche, los domingos, como el día de hoy, que por cierto, oigan, antes de iniciar les quiero recordar que hoy tuvimos un nuevo video en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Uy, Dios mío, me la pasé muy a gusto haciendo tlayudas en la casa de la tía Martina. Te mando un beso, tía, muchísimas gracias por platicar tan a gusto, tan rico y tan sabroso con nosotros. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores a nuestro canal, que por cierto, gracias a todos ustedes, estamos llegando a 11 mil suscriptores a nuestro canal de cocina. De verdad que se los agradezco muchísimo. Recuerden que también el día de hoy, en la mañana, tuvimos nuestro podcast del canal del Philip. Y bueno, estamos trabajando de verdad muchísimo, pero nos da muchísima alegría poder hacerlo para todas y para todos ustedes. Y en esta ocasión, aquí en El Alarido, oigan, les voy a platicar una historia de verdad que está. Miren, yo cuando la escuché, dije, ay, ¿en serio? ¿Es en serio esto ocurre? Pues sí, fíjense ustedes que me encuentro el día de hoy en un lugar en donde se realizan todo tipo de trámites relacionados a el pueblito. ¿Dónde me encuentro? Este es el municipio y en este municipio tanto tienen oficinas que tienen que ver con las ayudas gubernamentales, como los permisos que se requieren desde construcciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la burocracia se hace aquí adentro. Bueno, incluso déjenme comentarles que en este sitio, en este lugar, también se llegan a realizar conciertos. Aquí ha venido a tocar la sonora de Margarita, bueno, ahora Margarita, la diosa de la cumbia, que va a venir en algún momento, si no estoy mal, Valentín Elizalde. Bueno, artistas de talla internacional han llegado a este sitio, porque sirve como un salón de usos múltiples, hagan de cuenta. Pero también dentro de este lugar existen celdas, existen separos o, por llamarlo de alguna manera, cárceles. También existen porque también el hecho de que sea un pueblito no quiere decir que estén exentos de cometer ciertas cuestiones, ciertas cosas que no están bajo la ley. Incluso cuando la gente se pone a tomar de más, terminan aquí. Así es que hay que bajarle un poquito a todo lo que tiene que ver con el alcohol y pues con el consumo, ¿no? Sobre todo el consumo de algún tipo de sustancias, que también desafortunadamente esto ha llegado a los pueblitos, a los pueblitos de nuestro México, que antes se mantenían limpios. Oigan, todo esto ha alcanzado también a la juventud y cuando llegan a encontrar a un muchachito o a una muchachita que hace uso, si van a pasar que pasen ahí, verdad, sin problema. No, 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 no. Este, si, si, este, llegan a consumir algo, aquí los traen a estos muchachitos. Pero fíjense que hace muchos años, hace muchos, muchos años, en este lugar trajeron presa a una niña. Y ustedes dirán, ¿cómo que a una niña viene? Sí, a una pequeñita. Les voy a contar cómo está toda, toda, toda la historia. Resulta que en este momento existió un matrimonio. Un matrimonio papá, barra, y una pequeñita. Y una pequeñita. El papá, cuando se entera, ella, ella iba a ser su bebé. No tenía mucho dinero en el cuerpo, no se ponen todo de bajos recursos. Y desafortunadamente, pues, aunque el papá quería darle todo, todo, todo en la vida, pues, no le era posible. Y le regaló una muñeca. Pero le regaló una muñeca de segunda mano, una muñeca que ya había sido usada y que la compró en un bazar. Bueno, el señor estaba feliz de la vida porque finalmente su hijita tenía un juguete. No era el que él quería para la niña, pero finalmente la niña tenía el juguete. Y resulta que esta pequeñita crece teniendo un regalo de su papá, que además lo apreció muchísimo. Y le pone por nombre María Eugenia a esta muñeca. Le decía la Maru. Ay, que la Maru iba para un lado, la Maru iba para el otro lado. Es que saben que se me zafan estas cositas. Bueno, traía a la Maru para todos lados. Háganme cuenta ustedes que de repente un día el papá les dice, Oigan, pues tienen que acompañarme a cortar leña porque pues hace falta para la cocina, para la comida. Y ahí va toda la familia. No, se va la mamá, se va la niña, se muñeca y se va el papá. Y resulta que el papá se sube a un árbol. Y en este árbol, al momento de estar cortando a machetazos, un tronco, un tronco como leña, resbala, cae, su cabeza bontea, piedra, y el señor muere al momento. La niña vio esta situación y la niña prácticamente queda con un trauma tremendo, tremendo de haber visto morir a su papá. Y la señora, la mamá, bueno, un mar de llanto, tienen que bajar al pueblo, avisarle a las autoridades para que subieran a recoger el cuerpo del señor. Pasan los años, no tantos, pero pasan los años, y resulta que la señora, que era, aparte de todo, una mujer muy joven, vuelve a ser pretendida por otro habitante de este lugar. Pues resulta que este habitante se casa con esta mujer, convirtiéndose en el padrastro de la niña y prácticamente de la muñeca, que la muñeca se convierte en parte de la familia. Y fíjense ustedes que este señor le sale todo lo contrario a lo que era su papá. Le sale un señor, mujeriego, borracho, golpeador, de lo peor, de lo peor. Y no solamente cometía estos actos en contra de la mamá, en contra de su pareja, no, lo hacía también, la agarraba a golpes, la zarandeaba, la agarraba. Si la niña, por el miedo que le tenía a este tipo, si la niña llegaba a hacer sus necesidades en el petate, porque ni siquiera tenían una cama, el señor muy enojado, porque eso sí, el señor era muy digno. Fíjense que el señor lo que hacía es que se la llevaba al río, y en la mañana, a las 5 de la mañana, la bañabas de un agosto y en la cumbrecita. Esta muchachita sufrió mucho, y de hecho, en diferentes ocasiones, le habla a su mamá y le dice, mamá, por favor, que deja a este señor. Este señor es malo, siempre nos está pegando, no se vale que se porte de esta manera. Todo el tiempo estuvo la niña insistiéndole a la mamá para que lo abandonara, no era la señora, pues simplemente decía, pero es que ya me casé, pero es que ya me casé para siempre. Y así, no hacía absolutamente nada esta mujer provejar a este hombre. Pues resulta que un buen día, fíjense, este hombre se me hacía tanto, tanto, pues con la vida, porque aparte estaba enojado con la vida, y estaba enojado con todo el mundo, que lo que hizo este señor fue agarrar y prácticamente destrozar la amada muñeca, la maruja, la niña, la destroza. Y esta niña ha ignorado porque era su juguete amado, y aparte, era el único recuerdo que tenía de su papá, de su papá biológico. Esta niña, llorando, llorando, agarra y empieza a recorrer los pedazos de su muñequita y los empieza a coser. Oigan, donde estaban los ojos, que ya de por sí la pobre muñeca no tenía ojos, le puso un botón de un color, le puso un botón de otro color, el cabello, pues, entre esta hambre de un color y de otro. Pobrecita niña, de verdad que le fue muy mal, porque ella tratando de, pues, recuperar, ¿no?, este regalo tan preciado que le había hecho su papá. Pues resulta que, después de eso, esta niña se iba a dormir a la cama. Y cuando todo parecía que estaba normal, de repente la muchachita sentía como que algo se movía, pero no ponía mucha atención. Entonces, de pronto, se daba cuenta que la maruja estaba en la cama, viniendo junto a ella. De hecho, le quitaba su brazo y se salía. Ay, Dios mío, quién sabe. Y entonces, al otro día, entre juego, esta niña le decía, Maruja, tú te vuelves a levantar de la cama y te voy a agarrar nalgadas. Pero se lo decía como entre juego. Era finalmente, pues, su muñeca amada. Hasta que se da cuenta que, en realidad, la maruja sí se paraba. Toda despedazada, toda rellendada, pero se paraba a la maruja. Y se salía. Hasta que un buen día habla, en la noche, la niña con ella. Oye, maruja, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué me asustas? Que la muñeca le va contestando y le va diciendo, es que esto no se vale lo que nos están haciendo. Tu padrastro es malo. Tu padrastro siempre nos está golpeando. Tu padre... Y siempre le estaba diciendo la muñeca a la niña, dile a tu mamá que lo abandone. Dile a tu mamá que ya no esté con él. Y la niña le decía, mamá, dice la maruja, que ya dejes a este señor. Pero la mamá no le hacía caso. Y entonces la muñeca, un día, empieza a decir, me voy a vengar. Me voy a vengar, tu padrastro. Y esas palabras las repetía constantemente la muñeca. Y entonces la niña le dice a su mamá, mamá, tienes que dejar a este señor porque la maruja ya se enojó y la maruja dice que se va a desquitar, que se va a vengar. ¡Ay! Están locas, ¿no? Le decía la niña. La maruja está locas. Así les decía. Oigan, pues de repente un día al despertar este señor lo fueron a mover y lo fueron a mover y lo fueron a mover ya no se despertó. ¿Qué le pasó? Cuando llega el doctor del pueblo, cuando llega el médico para certificar que era lo que había pasado, oigan, no tenía una tremenda puñalada que es el médico directamente en el corazón. Toda la gente se sorprendió porque, pues a pesar de que no era un tipo que tuviera una buena reputación y que fuera un ministro en el pueblo, pues finalmente tampoco es que tuviera pleito con la gente. Entonces todo el mundo decía ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, cuando van al cuarto donde dormía la mujer y su metálico con su muñeca se dan cuenta que en el metálico estaba el cuchillo con el cual había sido apuñalado este señor y la sangre de este señor estaba embarrada entre la muñeca y entre las cobijas con las que dormía la mujer. Y fíjense ustedes que es cuando esta niña se despierta y dice Maruja, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste Maruja? La niña sabía perfectamente que la muñeca se había bendigado y había cumplido su palabra pero no la tiene que ir. Ahora en los pueblos existe algo que se llaman usos y costumbres los usos y costumbres no son otra cosa más que la ley del pueblo aquí impera y origen la ley del pueblo no las leyes con las que nos dijimos la mayoría de quienes pasamos en grandes ciudades aquí son las costumbres que tienen ellos obviamente a esta pequeñita la traen detenida a este lugar aquí le empiezan a interrogar le empiezan a preguntar oye ¿qué pasó? ¿qué hiciste? y la niña decía nada nada pues fue su misma mamá quien decía seguramente fue ella porque ella siempre me decía que lo dejara siempre me decía que no estaba al costo de él siempre decía que era un mal hombre ya no lo quería y por eso seguramente la niña que posteriormente crece ya en este lugar ya se la llevan a una cárcel más grande a una cárcel a una cárcel del estado y fíjense que la historia de esta niña ya siendo adulta fue que ella nunca le hizo nada a su padrastro que nunca lo adquirió que quien había hecho todo esto había sido su amada maruja pero tampoco la culpaba porque decía después de lo que él le hizo la maruja solo se desquitó solo se vengó de todo el daño que nos había causado y dice esta niña bueno ya no vive pero decía esta niña que ella tendría que a su vez se ha dormido toda una vida en la cárcel a seguir con este señor que le había hecho cantidad y cantidad de atrocidades esta niña nunca salió nunca salió de su prisión nunca salió del reclusorio y finalmente ahí murió esta pequeñita en compañía de su maruja que piensa de los niños que se conoce la venganza de esta muñeca que de verdad hay muchas historias que nos hemos encontrado y aquí en este pueblito jurelo jurelo que nos encontraremos más historias como esta y si ustedes quieren compartir con nosotros háganlo por favor a través de nuestro correo electrónico pues por lo pronto ya nos vamos muchísimas gracias por haber escuchado esta historia con nosotros les mando un beso les deseo que pasen una bonita tarde y recuerden que el día de mañana nos hemos dicho a las 2 de la tarde y además tenemos en el canal del philip nuestra historia con un famoso muy famoso pásenla bonito les mando un beso adiós a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde Gracias por ver el video.